Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi casita, bienvenidas a mi canal. El día de hoy tengo el placer de estar frente a ustedes un día más, gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar con vida, sanita, con ánimos para poder grabar este video. El día de hoy les cuento que este video es patrocinado por nuestros amigos de SHEIN. Ellos tuvieron la amabilidad de estarme compartiendo unas prendas, de estarme dando la oportunidad de poder escoger algunas prendas para yo compartirlas con ustedes, con mi familia en internet. Así como también un código de descuento para que ustedes se puedan ahorrar un 15% en el total de su compra. Para las que no conocen SHEIN, es una tienda muy famosa acá en internet, la verdad es que ellos venden desde ropa para tus mascotas, hasta decoración para el hogar, accesorios para la cocina, vestidos de novia, trajes de baño, vestidos formal, vestidos para si quieres ser dama en una boda, o sea, en fin, tienen una cantidad de cosas impresionantes. Así que pues yo les invito a que ustedes puedan darse un tiempecito y puedan ir y revisar la tienda para ver si algo les gusta, si algo les interesa. Pueden utilizar también mi código de descuento para que se ahorren un dinerito. Como ustedes saben, ya se viene el verano y ya todas vamos a andar queriendo ir a la playa, queriendo ir a ríos, a reuniones familiares, a querernos ver bonitas, porque ya no vamos a tener que estar cargadas de suéteres, de mantas, de todo tipo de ropa de invierno, sino que ahora vamos a estar en verano, entonces nos tenemos que ir preparando. Y SHEIN, eso no tiene, como les mencionaba anteriormente, tiene de todo un poco, entonces también ellos tienen accesorios para poder complementar cualquier look. Yo en esta ocasión me estoy ordenando este set, que son tres aretes, acá lo estoy mostrando, yo estoy utilizando los grises, súper lindos, la verdad es que a mí me han gustado demasiado. Y también están estos que son color como piel, miren qué hermosos, son como color piel, y estos que son negritos. Viene el set de tres, estos grises, los color piel y los negros. A mí me encantan porque yo siento como arete un collarcito, una pulserita, te puede levantar el atorno más básico que tú quieres utilizar. En esta ocasión también estoy ordenando esta blusita, un tipo de blusas que quedan así como sueltas, que no me tengo que preocupar por la tacita, por la lojita, que me voy a poner con un short y se ve bonito. No sé, a mí me gustan mucho ese tipo de blusas y este me ha encantado porque es como una tela de manta, está bastante fresquita. Y aparte trae como unos encajes, es cuello V, me voy a traer para atrás para que ustedes puedan ver, es cuello V y el encaje va hasta abajo, hasta abajo literal. Esta es de esas que la parte de enfrente se queda más corta que la parte de atrás, por eso les digo que es ideal para utilizar en cualquier temporal, porque pues la puedes utilizar con cualquier tipo de prenda, con un legging, con un short, con un pantalón, como yo lo ando en esta ocasión. Porque también les quiero mencionar que estuve tomando un jean. No sé si ustedes se acuerdan, pero en varias ocasiones he estado tomando como estos mom jeans, que me encantan. O sea, me han fascinado porque te quedan bien arriba, son de esos high rise jeans, te quedan súper, súper arriba. Me gustó este bastante porque siento que te lo puedes poner con cualquier atuendo, con cualquier camisa, con un crop top, si te animas a ponerte crop top porque quedan bastante arriba y te ayudan mucho a darle a tu cuerpo. El material de los jeans a mí me ha gustado demasiado, entonces yo me lo estuve ahorita combinando con este pantalón para poderles mostrar estas dos prendas que me estoy ordenando. El blanco para mí es como, no sé, a mí me encanta el color blanco en uñas, en ropa, en zapatos, en sandalias, más que todo, y me encantaron estas. Miren, me estoy ordenando, esta es nuestra pasión. Son talla Europa 38, Estados Unidos 7 y medio, pero me gustan demasiado. Son comodísimas, me gustan mucho la parte de arriba, miren qué bonitas las prendas como traen. Son comodísimas, el tacón, ese es un tacón que no cansa, yo hace rato que vieron como estas, y como les digo, es un tacón que no cansa, entonces yo me estoy poniendo este atuendo con estas sandalitas. Ok, hablando de zapatos, también les voy a mostrar estas otras wedges que me estuve ordenando, estas son como plataformas. Miren, esta me la estuve ordenando, chicas, porque están súper bonitas para andar en la playa, para ir cuando te vas de vacaciones, puedas llevarte algo así. Estas son en talla igual 38 o talla 7 y medio, Estados Unidos, y me gustó mucho el color, porque es un color como nube que me gusta bastante, porque lo puedo combinar con cualquier cosa bien fácilmente. El material este siente de muy buena calidad y no pesan, es algo muy importante para mí, que no pesen tanto. Y estas no están para nada pesadas, y están súper, súper bonitas. Así que, pues ahí les dejo esta opción de calzado. Yo me estoy ordenando estas dos pares de sandalias en esta ocasión, y la verdad es que no estoy para nada desagradada. Ok, ahora, en cuanto a ropa, estoy ordenando, como les digo, varias cositas como blusas, pantalón, vestido. Me estoy ordenando alguna variedad. Entonces, miren, me estoy ordenando esta camisa que a mí me ha encantado. Esta es una camisita súper fresquita, es de este material que es de algodón, pero no es para nada caliente. No sé si se va a poder apreciar ahí. Se lo acerco para que ustedes puedan ver más acerca la tela. Me gusta mucho este diseño, que es acá tirante y acá como estos holanchitos súper maldiciosos, súper bonitos. No está tan larga, chicas, está algo cortita, pero no es un crop top, o sea, se puede manejar el asunto. En la parte de atrás del tirante trae para que tú lo puedas ajustar qué tan es cortada tú lo quieres. Eso es algo que a mí me encanta. Lo que les quiero mencionar, chicas, antes de continuar, es de que siempre se tomen algunos minutos para medirse. Yo les voy a estar dejando acá por primera vez, les voy a abrir mi corazón, les voy a dejar mi peso y mi estatura. Para que ustedes se tomen en cuenta, yo ese es talla M, este es en talla M, el pantalón, les voy a confirmar acá, les voy a dejar si es talla M o L, no estoy segura. Entonces, sí, les invito a que antes de pedir una prenda, ustedes puedan ver las reseñas o leer la tela, qué tipo de tela es, y leer las medidas también, porque eso les va a ayudar mucho a la hora de ordenar su prenda y que no se lleven una decepción. Este me encantó, es una cosa tan más linda, la tela, el color, todo está súper lindo, el diseño, el estilo, todo, todo súper bonito. Lo malo es porque no me quedó, chicas. No me cerró este vestido, pero está súper lindo, me encanta porque está así como, no está tan largo, está bien sexy, es así como de una sola manga, pero es tela que no estira para nada y pues ahí yo sí pequé, como les digo, de confiada y no me estuve ordenando una talla más. Voy a ver si me lo estoy ordenando en una talla más porque sí me gustó bastante y me da mucha tristeza que no me haya quedado. Ahí se los dejo, es una tela súper bonita, pero es tela que no estira nada, el color está bellísimo, un color celestito, pero pues testigosamente no se los voy a poder modelar, pues no me quedó. Y ahora les voy a mostrar esta otra, chicas, que está súper linda, miren, esta es como una camiseta súper básica, dice Summer Vibes, ahí en el estampado, es un color como verde militar, que a mí también me gusta mucho este color porque es un color, pues bastante veranero. Me gusta mucho el estampado de esto, en fin, me gustó todo esto, de estos tengo yo varias, tengo varias personas que me ayudan a mí a ir a trabajar. Y ahí ir un poquito decente a mi trabajo, entonces sí se las recomiendo porque las he usado, las uso, las uso, las uso, son fresquísimas, la tela no se daña tan fácilmente y el precio, excelente. Ok, ahora esta otra chulería a mí me ha encantado, no me lo he medido, chicas, esto es lo único que no me he medido hasta ahorita, pero me gusta bastante. De este vestido me gusta todo, me gusta la tela, el color, el estilo, me encanta que trae acá como unos, un diseño bien bonito con la tela, las manguitas son así como flojitas, es un vestido súper bello. Acá este domingo es el Día de la Madre en Estados Unidos, en El Salvador es hasta el 10 de mayo, pero yo voy a ver si. Este domingo me han invitado a la iglesia, entonces voy a ver si me lo puedo poner, si no me queda tan corto. Creo que me va a quedar como a las rodillas, si me queda más a la rodilla, no sé si me lo voy a poder poner, pero está, mejor dicho, súper súper bello, 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 me encanta, me encanta el color, estuvo súper bonito para Easter, pero pues estoy tarde, pero si ustedes tienen algún compromiso, alguna fiesta, alguna grabación, alguna boda, yo creo que este está, yo sí se los recomendaría, está muy bonito, es un tallame también, me encantó. Les voy a mostrar ahora para irle variando un poquito esta cartera, miren qué cosa está más bonita, miren, es de estas que están de moda, bastante de moda, que son así como de cadenas en el colgador, me gustó bastante el color, porque ese es otro color así como color verde militar, verde musgo, de la parte de adentro es bastante espaciosa, yo creo que ahí me cabe hasta la pacha de angelito, no, creo que ahí sí me cabe una botella de agua mi celular y un lipstick, yo creo que sí me cabe en esta carterita o la cámara, está súper bonita, es como de esas carteras que tú quieres utilizar cuando vas de date, solo con tu esposo, pues claramente esto no lo puedo utilizar con mis hijos, porque pues no, necesito para mis hijos siete manos y un bolso gigante y esto pues no va, pero para un date, ahorita angel va a cumplir años, vamos a cumplir también aniversario de bodas, entonces pues vamos a ver si puedo encontrar un outfit para utilizar esta carterita súper coqueta y maliciosa. Esta es otra cartera, chicas, que me estuve ordenando, Shein tiene una variedad muy grande de carteras que se ven de muy buena calidad y esta es una de ellas, miren, está súper bonita, es como color miel, un color beige súper lindo, trae este, este colgador largo por si lo quieres utilizar como cross body, que bonito se mira, o si la quieres utilizar solamente sin este largo, solamente lo puedes utilizar así con este y listo, para ir a la iglesia, a una reunión de la escuela, a una reunión importante del trabajo, yo creo que está muy bonita y a un muy buen precio, en la parte de adentro me gusta porque se ve que está bastante espaciosa, miren acá está el zipper y en la parte de adentro pues trae otras cositas, miren acá, trae otro espacio para guardar cosas, creo que acá también, está bonita, está bien espaciosa y imagínenselo con este vestido, uh la la, qué cosa tan más linda. Y ahora este creo que va a ser uno de mis favoritos del verano, esos vestidos a mí me encantan, creo que son como un acierto siempre para mí a la hora de ordenar ropa, esos vestidos en cortean, me encantan, me encantan que traigan así como divisiones en la falda, trae aquí botoncitos, cuello B, súper fresquito, una tela súper súper fresquita, chicas, las malditas ahí también bonitas, este tipo de vestidos a mí me encantan, este creo que es muy muy mi estilo, este con estas sandalitas creo que se miraría súper súper bonito y aquella cartera también, creo que se miraría bastante bien, pero bueno, acuérdense que acá tenemos un código de descuento para que nos adoremos unos dolarujos, como siempre se los digo, ahora bien, este miren, este es un vestidito, un maxi dress, de esos que quedan pues súper flojos, se los puede poner uno como con un cinturón para que le dé como más de estilo a la cintura o lo puedes dejar así suelto, miren chicas, este tiene bolsas, trae bolsas, lo cual es un plus, ahí se situamos en la playa, en el parque, lo podemos poner acá al celular y en la otra unos dolaritos y listo, te las pones con unas sandalitas y eso creo que queda súper bonito, como les digo, para ir a la playa o para andar bien a gusto, está en la casa, me gustó el color, desde antes solo había este color, pero ahora yo ya vi que hay celeste, hay gris y creo que hay negro también, el negro está hermosísimo. Ahora bien, les estuve modelando el topcito de este set hace poco, con estos jeans, pero este topcito viene con el pantalón, miren qué cosa tan más linda, súper súper corto, eso sí, pero está súper bonito, me encantó el color, es un color moradito lila, bastante bonito, con unos paletones ahí, trae elástico en la parte de arriba y en la parte de abajo del top y viene combinado con este pantalón. La material es un material como manta, súper fresquito, pero me gusta que este en la parte de adentro trae como un short para que no se nos transparente la parte del frente y la parte de atrás y pero en la parte de abajo pues ya ahí se mira exacto como se mira el shortcito y en la parte de abajo pues ya se transparente un poquito más la pierna, es de esos que son rectos, abiertos, acampanados, lo decimos en El Salvador y esto pues está de regreso, está como de moda y trae como bolsitas, lo cual me gusta bastante porque siempre que traigan bolsitas, le da como una forma diferente a tu cuerpo y también es un clause a la hora de uno decirlo porque puede poner ahí el teléfono, el celular, el dinero, cualquier cosita. Y pues bueno chicas, miren, también hay personas que les gusta el squat, les gusta andar más fresquitas y pues yo estoy formando este vestido, miren este vestido está súper lindo, me encantó la tela porque es una tela que no se te transparenta nada, te puedes sentir segura al momento de vestir esta tela porque no es una tela para nada, se siente como chip y como baratita, sino que se siente de muy buena calidad, este es en talla M, los tirantes trae para que tú le puedas ahí acomodar un poquito el escote y en la parte de abajo, miren, me gustó abajo del gusto porque trae así como una cinta que hace que se te marque ahí la cintura o una silueta más bonita y pues es flojo, un corte A. Ahora chicas les voy a mostrar este que este también es uno de mis favoritos, me gustó bastante, el color de este vestido está pero mejor dicho hermosísimo, es un color verde como aqua o sí, verde aqua yo creo o turquesa casi casi, es de esos que quedan largos hasta el tobillo y es como ustedes pueden ver con solo tirante una sola manga, pero está súper bonito la verdad, me gustó bastante y de acá de la parte de enfrente pues viene así como currugadito de la parte de arriba, no es de las telas más frescas que existen pero está bien bonita, la verdad es que sí sudaría con este vestido pero no estaría arrepentida porque me gustó bastante, este vestido con unos buenos accesorios y unas sandalias como altas, yo creo que nos veríamos muy bonitas chicas, así que las invito a que si les gusta se lo ordenen. Estaba faltando mostrarles esta chulería, miren qué belleza de bolso, este bolso lo estoy ordenando pues para la playa, para irme a la playa cuando vayas y voy en este verano, ¿verdad? Y miren está súper bonita, esta la he visto mucho en las filas acá a las que voy, trae acá como unos detallitos en la parte de los lados, no está tan grande chicas, aquí creo que me cabe a mí personalmente la cámara, el teléfono y mi billetera, si no es que solo la cámara y el teléfono porque no se abre, o sea no, esto es lo más que da para poder meter algo, pero está súper bonita, la verdad es que me gustó bastante. Creo que esto ha sido todo por el video del día de hoy chicas, yo espero que les haya gustado, si fue así, no quiero dejar pasar la oportunidad y agradecer nuevamente a Shein por la confianza y por estarme enviando estas hermosas prendas para yo compartirla con ustedes, todo, espero que este video les haya gustado, si fue así no se olviden dejarle su like, su comentario de compartir y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, es gratis y no se van a arrepentir, no se olviden hacer todo lo que ya les dije, pero lo más importante no se olviden nunca de sonreír porque la paz comienza con un poco de amor, es un próximo video. Chau. 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 Chau.